Y hola mi nombre es Sofuri y nos tiramos de Yenua, una zona que me gusta bastante y vosotros lo sabéis, es una zona bastante buena en cuanto a luteo y sobre todo que no suele caer muchísima gente a pesar de que es una zona como muchos sabéis que está plagada de cofres, en este momento sí que va a caer gente por lo que veo, de momento dos personitas van a caer justo en esta zona pero yo caigo muchísimo antes que ellos porque me he tirado muchísimo mejor, así que tengo toda la ventaja de ganar a esta gente que está cayendo de momento tengo armas, ellos seguramente aún no las tengan, acabarán de caer, así que ¿dónde estáis? que os pienso matar vale, acaba de caer justo en el tejado, si no me equivoco, ahí está el tío, pero bueno ¿qué haces? ya sé, no tienes arma, pues nada, es lo que hay compañero y el otro, si no me equivoco, habría caído por esta parte, por esta casa, aunque no lo estoy escuchando y no ha luteado la casa lo cual es un poco extraño, puede que me haya visto y si haya ido a otro sitio, en vez de quedarse en este, pues habrá dicho bueno, pues me voy a otro lado y así no me mata de tan fácil porque lógicamente estaba cayendo yo muchísimo más bajo que ellos y por lo tanto muchas veces sí que es verdad que pues es mejor irte a otro sitio y punto aquí tenemos un bidón de plasma, el cual me voy a llevar tirándome primero el sorbete para no desperdiciarlo y echarme un poquito de escudito, así iremos, oye, eso que hay ahí son personas, ¿no? son enemigos parados, en serio o sea, lo estáis viendo como yo lo estoy viendo, ¿no? creo que son enemigos parados pero bueno, ¿y esta gente? ¿están FKs? la, están, no será la partida esta de los AFKs, nunca me había pasado esto, eh nunca me había pasado, mira, fijaros, ahora os estoy enseñando lo muchísimo que se va el revólver y por eso no me gusta a mí este tipo de arma porque se va muchísimo, eh pero a unos niveles increíbles bueno, pues esta gente la matamos que estaban aquí AFKs así como quien no quiere la cosa, no sé por qué, la verdad hay gente que, que bueno, pues eso, se mete a la partida y, y de repente se, se van, se piran o, o hay otros que también no, no les acaba de cargar el ordenador pero normalmente es que se van que cogen, entran a la partida y de repente se piran porque, eh, si no te carga, eh, se supone que que no te empieza la partida no sé si, si me explico o sea, que normalmente es gente que sí que le ha cargado la partida como tal pero cogen y justo cuando ya el autobús acaba de salir se piran porque les llaman o por yo que sé qué cosas en fin, que, que no juegan y se quedan AFKs y, y pasa lo que acaba de pasar pues que viene alguien y los mata o, en la mayoría de casos los mata la, la misma tormenta normalmente la gente no, no se entera de que ahí hay AFKs porque también caen un poco randoms no caen totalmente juntos eh, algo que pasaba muchas veces en el puja es que la gente cuando caía AFK caían casi todos en el mismo punto ¿qué pasa? que mucha gente esperaba en el autobús hasta el final y, y se forraban de, de kills, ¿no? porque esperaban al final que sabían que siempre habían rezagados AFKs y demás y, y, cogían y los mataban a todos porque estaban en el mismo punto aquí caen un poquito más random también pasa más o menos igual caen sobre el mismo punto pero un poquito más random un poco más separados entonces se complica más el, la cosa de, de buscarlos que si los buscas los encuentras igual pero, es un juego que no suelen caer muchos AFKs y cuando realmente se quedan AFKs, AFKs de no moverse suele tirarlos de por sí el juego así que no, no, no te si lo haces, si haces ese truco de caer al final créeme que difícilmente vas a encontrar gente AFK en esta partida, pues mira, habían varios pero de normal, a lo mejor te encuentras aún AFK yo, yo por ejemplo, muchas veces me ha pasado de caer al final porque yo estaba AFK, estaba haciendo otra cosa me he visto como ya caía automáticamente y he mirado y a lo mejor había una AFK y otro más, a lo mejor que en ese momento lo había pasado como a mí de que se ha dado cuenta de que el autobús ya la ha tirado y ha reaccionado y ya no estaba AFK pero, ya os digo que si lo hacéis, ese truco no vais a encontrar tampoco a muchísima gente porque de normal la gente que entra al juego lógicamente lo que quiere es jugar no vas a entrar a un juego para quedarte AFK o sea, que tontería es esa sí que podrías entrar con diferentes cuentas y poner las cuentas AFK y matar a las cuentas eso sí que lo podrías hacer acordaros que es bastante sencillo entrar a lo que vienen a ser los servidores lo expliqué en un vídeo que os dejo aquí justo arriba a la derecha en el cual, bueno os enseñaba cómo jugar contra amigos en solitario quería que lo viéseis y simplemente eso quería que lo viéseis no que lo ejecutéis porque sería una absolutamente bazofia ¿vale? pero sí que podrías también hacer ese truco ¿no? te haces varias cuentas en Epic Games y bueno pues haces que se conecten a la vez que le den listo a la vez para eso pues tendrías que tener varios ordenadores si acaso sería lo suyo porque si no no vas a darle a la vez en todos tened en cuenta que tenéis que darle en el mismo tiempo porque si no hay tanta gente jugando al Fortnite que entras en otro servidor entonces tienes que darle al mismo tiempo para entrar en el mismo servidor tendrías varios ordenadores con varias personas le darías a a tal y bueno pues sí que lo puedes hacer y matar a los AFK de una manera bastante rápida pero eso no tiene ninguna gracia porque no te divierte que te va a divertir matar a gente AFK o sea luego decir mira pues me he hecho 15 bajas 15 bajas eso no son 15 bajas son 15 AFK ¿me entiendes lo que te digo? o sea no tiene gracia y a mí por lo menos no me gusta estos los he matado porque me los he encontrado simplemente pero no me gusta hacer ese tipo de cosas o sea venimos a divertirnos y haciendo eso claramente no te diviertes o sea es una es una estupidez pero que bueno hay gente que lo hace y siempre hay gente para todo se está alargando esto un poquito así que voy a cortar y en cuanto empiece a haber un poco de salseo lo editaré lógicamente y seguiremos seguiremos con el salseo así que corto por aquí bueno pues chicos ya estamos aquí en la edición la habré cortado para que no se alargue la partida y no sea aburrida como veis ya estamos por el final de la partida quedan bastante pocos voy bastante bien equipado tengo un francotillo de cerrojo un subfútil moradito épico un M4 verde no está mal de escopetita llevo una bastante mala pero bueno luego tenemos varios botiquines porque hay uno aquí abajo y luego hay otro en la parte de arriba vale que nos pueden servir pues bueno pues si nos dan o tal nos sirven y tengo a los dos tíos ya sé dónde están vale los que quedan uno está enfrente como habéis visto y el otro está en la parte de la derecha en una estructura básicamente a ver si si le quitara lo que es la zona esta y le pudiese meter un tiro lo que pasa que construye bastante rápido y no me da tiempo no le va a llegar el tiro cuando dispare pero lo suyo sería que eso que le quitara la estructura y a mi me dé tiempo darle vamos voy a darle ahí vale le hemos quitado bastante escudito y ahora lógicamente ya saben dónde estoy fijaros lo bueno que es eso sobre todo para reventar estructuras mirad mirad como la revienta es una es una alucine de arma mucha gente que no la gasta y deberíais de gastarla más a menudo porque es un arma que para reventar estructuras es maravillosa y para matar a gente de cerca en plan escopeta también es tremendamente buena mira me acaba de quitar el árbol para tener más visión hacia mí e intentar matarme tengo una lanzadera con la cual podría rusear pero prefiero asegurar más la partida y ganar la partida que es lo que realmente quería así que vamos a esperar como que no quiere la cosa a campear un poquito saben ya dónde estoy así que hay que tener mucho cuidado pero vamos a campear un poquito a que se ponga la cosa salseante y cuando ya se ponga la cosa salseante y estén empezando a matarse entonces ya les damos mambo me gustaría llevarme las dos bajas que quedan o sea matar a este que está viniendo por aquí y al cual no he acertado el tiro y al otro que está allí en la derecha podría jugármela como os digo y tirarme la lanzadera pero no es un vídeo en el cual me guste hacerlo si va a ser una partida también aburrida últimamente no sé qué pasa pero estoy subiendo partidas bueno la anterior tampoco era tan aburrida que me salieron bastantes bajas pero hubo un tío con mucha suerte que al final me mató pero bueno subpartidas que bueno puede que sean un poco aburridas pero son interesantes porque veis digamos la estrategia de cómo poder ganar una partida con tranquilidad entonces no deja de ser aburrido realmente aunque hayan pocas bajas porque es una victoria y las victorias quieras o no no pueden ser aburridas sean victorias con pocas bajas o sean victorias con muchas bajas sigue teniendo tensión y sigue siendo difícil de conseguir así que quieras o no este tío está avanzando está poniéndose ahí estructuras de ladrillo bastante resistentes y nos va a costar matarlo vale le está dando mamba al otro ojo menos mal que se ha ocultado justo porque si no el headshot se lo llevaba de lleno y se lo va a llevar seguro porque va a volver a asomar seguramente y si asoma sabéis lo que le va a pasar si asoma lógicamente se la va a llevar pero pero vamos que si se la va a llevar no no voy ni a dudar en cuanto asome la cabeza y se quede un poco le voy a apuntar y yo con el francotirador muchos que me conocéis cuando me pongo y estoy bien con el francotirador no dejo allá a nadie no dejo a nadie vivo se me da bastante bien podríamos decir ojo porque ahí estaba asomado vale va a volver a asomar y se la va a llevar al final ya verás ya verás como se la va a llevar esa baja tiene que ser mía espero que no me lo quite este hombrecillo que no para si no se la va a llevar él al final ojo uff ha quitado escudito pero bueno tampoco mucho vamos a intentar matar a este que está disparándole ahora el otro está bastante jodido porque le ha quitado bastante estructura y ha caído un dro que supongo que va a intentar coger porque estará tocadito no sé si llevará escudo porque le hemos dado entre los dos a él ojo como fallado ahí hoy no estoy muy allá del franco pero bueno este tío se va a volver a asomar y al final se la va a llevar vale con tranquilidad tenemos todo el tiempo del mundo o sea estamos prácticamente dentro del círculo y ahora ya sabéis que la zona se mueve mucho más rápida más lenta que diga vale va a asomar va a asomar y se la va a llevar va a asomar y se la va a llevar ahí está se la llevo lo he dicho que al final se la iba a llevar o sea poniéndomelo tantas veces en bandeja al final no fallo vale ahora lo suyo sería ir a por el otro y sabéis como voy a ir con lanzadera esta vez sí porque ya me queda uno así que encima le sigue dando al otro se cree que está vivo ese y el que estoy vivo soy yo pues nada se la va a llevar vale nos acaba de ver mal asunto pero vamos rápidamente a sacar la escopeta para darle le damos un poquito con la M4 y luego ya escopeta para rematar ahí estamos victoria magistral que era lo que quería para el vídeo de hoy espero que os haya gustado y nos vemos en próximos vídeos un saludo a todos y ya sabéis lo que tenéis que hacer para que suba más contenido como este dejar un pedazo de me gusta un saludo chao chao